Mi gente, este es un video nuevo, vamos a hacer el unboxing de algunas máquinas de la marca ZSZ Muy interesante la marca, viene con propuestas nuevas, quizás un poco conocidas pero hay nuevas cosas que tenemos que hablar y vamos a hacer el unboxing hoy día de esta máquina esta que ven aquí, que pues muy parecida a la 1919 de la marca Wall vamos a ver que trae, como se presenta y también vamos a ver esas primeras impresiones yo ya la he estado usando por el video que van a ver ustedes que recién estoy haciendo el unboxing así que suscríbete, dale like y proseguimos a hacer el unboxing y este sería el unboxing de la ZSZ modelo, aquí está, N99 vamos a proceder a hacer el unboxing, encontramos un papel de especificaciones está todo en inglés, está todo prácticamente en inglés vamos a ver, aquí tenemos la caja, vamos a quitar el cable algo bueno que vemos es que no es USB tipo C ya que los están introduciendo en bastantísimas máquinas, las están poniendo casi en todas bueno, esta no, tiene el USB normal pero acá no es USB tipo C sino que es su cargador propio aquí hay una cajita, vamos a ver, están los peines, vamos a ver cuántos peines hay ok, vean, aquí están los peines que tienen a acercarse un poco a lo que es Wall pero viéndolos bien se me parece más a los de la Lens Pro, vamos a ver los números por dentro el número 4.5, este es el importante, vamos a ver el número 2.4, ese no sé cuál es vamos a ver los demás números, el 1.5, no, perdón, el medio ok, y este sería el número 1, ok, aquí está el medio el 1, el 1.5, pero este no entiendo bien es el 2.4 seguramente este es un intermedio entre el medio y el 3 milímetro ok, sería el medio el 3 cuartos digamos, el 1 y el 1.5 escobilla de limpieza y nada más porque el aceite ya pues ya no pasa, ok, vamos a ver la máquina esto es prácticamente una Wall Senior de las nuevas o una 19.19 aquí vamos a ver la cuchilla cuchilla plana cuchilla plana vamos a ver los dientes los dientes tienen la cuchilla microdentada espero que logren a ver bien tiene una cuchilla microdentada la palanca vamos a traer la Wall para hacerle una comparación pero antes de eso vamos a verla bien yo hasta donde me acuerdo creo que la Wall tiene aquí una especie de plástico de color negro la palanca no es así se siente bien la apertura es normal pero se siente bien se siente un poco pesadita que es completamente de metal vamos a proceder a quitarle este plástico para encenderla ok, antes de encenderla vamos a pesarla un poco 370 gramos 371, 372 bueno, está en 370 que me parece vamos a traer la Wall vamos a ver la Wall 19.19 tiene un peso de 393 igual pesa más y a pesar que tiene las cuchillas pues estas de acá que la interna es de cerámica y bueno las cuchillas igual pesan un poco más yo me acuerdo que esta Wall llegaba a los 499 justo prácticamente 400 gramos vean que igual son 400 gramos digamos ahora vamos a ver son pues 370 como quiera está superando el límite que yo que yo me he puesto ese límite de 350 gramos vean aquí están las dos wow esta máquina yo la tenía como una máquina favorita o sea una máquina que me gustaba yo les había comentado esto que yo la tenía ahí no la pensaba vender porque digo no pensaba porque quizás la vendo ahora que tengo esta y bueno porque es un recuerdo ¿no? es la máquina 100 años de Wall pues me la compré cuando casi cuando salió entonces me traía muchos recuerdos vamos a ver prácticamente aquí no es igual vean como es la Wall con estas cuchillas tiende a agarrar un poquito más de fuerza ¿no? ir un poquito más rápido vamos a encender la Wall y un poquito más silenciosa que lo que es normal vamos a encender esta máquina a ver qué tal y vamos a ver su cuchilla se siente bien se siente bien obviamente no es que es potentísima pero yo creo que creo que esta máquina promete su 7000 revoluciones o 6800 también es muy suave esto para encender vean mi gente esta máquina podría fácilmente podría estar siendo mejor que la 1919 la 1919 es una máquina que queda para el recuerdo de la marca ok ya pues vendría siendo lo que es una senior vean el diseño que tiene aquí interesante barbershop me veo yo ahí parece un espejo bueno máquina pues interesante no queda más que probarla no quisiera ni ensuciarla la verdad se ve muy bonita ya como dije me gustaba esta ahora que tengo esta vean pues muy bonita y la verdad la verdad en cuanto a potencia no está mal no está nada mal eso que no le he puesto aceite está sin lubrificar y también está sin usar prácticamente las máquinas a medida que va pasando el tiempo de uso se tienden a soltar un poquito más vamos a ver vamos a ver cómo responde esta máquina también les voy a hacer ver por dentro esta es la parte interior la parte interna de lo que sería la máquina de modelo creo que era la N99 vean la cuchilla pues sumamente normal si alguien quiere ver la cuchilla por dentro yo pienso que es normal porque desde aquí ya vemos que es una cuchilla normal una cuchilla digamos Wall Senior normal la cuchilla que está aquí es micro dentada pues no sé si se logra ver bien no sé por qué no lo capta bien bueno aquí aquí bueno es micro dentada la cuchilla que más tiene pues nada vemos que todo está en su puesto también en esta máquina y la verdad que esto es esto es goma esto es caucho muy bien muy bien por esta esta marca que ha venido pues ha venido y yo creo que va a venir para quedarse esta es la parte interna como vieron muy interesante chévere la máquina vamos a trabajar con ella vamos a ver sus puntos cuáles son sus cosas buenas sus cosas malas y como siempre dentro de un par de semanas les estaré diciendo qué tal en un revisado muy completo y detallado como me gusta hacer a mí así que suscríbete dale like y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima